Es totalmente falso lo que acaba de expresar el Fiscal General de la República, Tere Williams A, que aquí adentro hay una masacre entre presos. Aquí están los presos comunes y los presos políticos. Aquí estamos todos los presos exigiendo que precisamente el Fiscal General de la República se haga presente en estos momentos en el helicoide para evitar la masacre que tiene montado el Estado con el Sevilla afuera y con todos los cuerpos antimotines que quieren metérselo para asesinarnos. Hacemos responsable a usted, Fiscal General de la República, a Nicolás Maduro y al Defensor del Pueblo de lo que le pueda ocurrir aquí a cualquier preso. Aquí hay menores de edad, aquí hay mujeres, aquí está el estadounidense Joshua Hall y aquí hay una gran cantidad de presos que están en libertad secuestrados en este lugar. Por lo tanto, exigimos para que esta toma pacífica que tenemos los presos en este lugar es que se haga presente el Fiscal General de la República. Tere Williams A, serás responsable tú de la masacre que genere el Sevilla en este lugar. Aquí los presos no tienen armas, aquí los presos no son violentos, aquí los presos lo que queremos es que se nos garantice la vida y los derechos fundamentales. Solo Nicolás Maduro y Tere Williams A serán la responsable de lo que aquí ocurra. El país me conoce como una persona seria de más de 10 años de lucha y que mi palabra tiene peso. Doy totalmente fe de que es una mentira montada por la dictadura para ellos hacer la masacre, para poder entrar por la fuerza, usando la fuerza desproporcionada y asesinar a muchos compañeros. Aquí lo que, como dice el señor Vilca, es una toma pacífica. No hay armas, sino un grupo de presos políticos y procesados comunes que quieren el debido proceso. La libertad de los presos políticos de toda Venezuela y el debido proceso, que se cumpla el debido proceso para los presos comunes. Aquí, en este sitio, en el helicoide, no hay masacre. En lo que hay una cantidad de... ¿Cuántos presos son aquí? 400. 400 personas, dentro de las cuales hay muchos enfermos, heridos, que no tienen atención médica. Entre ellos, aquí hay uno. Ok, aquí lo que hay que dejar claro, que esto es una manifestación de resistencia constitucional, apegado a la constitución y a las leyes. Aquí simplemente habemos personas, muchas personas con boletas de descarcelación. Muchas personas que no están siendo trasladadas a los tribunales porque saben que se van en libertad. Mucha población común, presos comunes, que tienen hasta más de dos años con un total retardo procesal. Aquí lo que queremos es justicia, que se rescate la justicia en Venezuela, que se encuentra secuestrada. Hace todo.